Fue a sus 20 años en un viaje a Europa y en una exposición del fotógrafo alemán Otto Steiner donde Sara Facio descubrió su pasión por capturar el mundo a través de la lente de una cámara. Allí comenzó a hacer fotos que hoy se convierten en exposición en Buenos Aires. Y es que ella es la autora de imágenes tan icónicas como la de Cortázar con un cigarrillo apagado en los labios, cuando dice decidió con su fallecida colega y amiga Alicia D'Amico emprender un proyecto en los años 60 imágenes que marcaron el comienzo de su éxito y las dos tuvimos el proyecto de hacer fotografía de los mejores escritores de América Latina que en ese momento muchos eran absolutamente desconocidos como Gabriel García Márquez por ejemplo que le tomamos las fotos en 1967 cuando se publicó acá en la Argentina 100 años de soledad. La retratista hoy con 82 años dice que su profesión es una forma de mirar el mundo en la que lo principal son las personas sus gestos y sus miradas ella ha buscado y conseguido exitosamente captar algo más allá de meros retratos. Lo que se llama en fotografía el elemento humano para mí es lo más valioso creo que la fotografía como materia como esencia es una especie de borrador de lo que es la historia. La muestra que se exhibe por estos días en la capital argentina es el resultado de una recopilación que hace 20 años inició fácil de fotografías de artistas americanos y europeos para crear un archivo personal 200 imágenes que donó el mes pasado al museo nacional de bellas artes en buenos aires de las que hay expuestas 70 al público hasta febrero el resultado es un magnífico repertorio que evidencia su sensibilidad y su excelente criterio no sólo a la hora de retratar lugares y personas sino también para observar y seleccionar aquello que captaron sus propios compañeros de profesión y que luego ella conservó como tesoros galardonada con el conex de platino a la mejor fotógrafa argentina de la década en 1992 y con el título de ciudadana ilustre de buenos aires en 2011 facio que también ejerció como fotoperiodista ya ha dejado a un lado pero muy cerca de ella y de su corazón la cámara y ahora contempla el resultado de toda una vida entregada al elemento humano de la fotografía en el título de la fotografía